Las leyes federales me exigen que te avise de que la siguiente cámara Tiene muy buena pinta, sí, las instalaciones están funcionando de nuevo Creo que las cámaras de prueba tienen incluso mejor aspecto ahora Fue sencillo mejorarlas, debes reflexionar con objetividad, buscar lo que sobra y quitarlo Parad, ¿os parece bonito? Algo debe de andar mal con la máquina de ensamblaje, si os vieseis estaríais avergonzados ¿Os divierte humillaros de esa manera? Vale, fijamos que somos humanos Jo tío, me encanta sudar Vamos a convertir carnes y vegetales en energía Los excretamos y luego vamos de compras No te vas a cansar de hacer eso nunca, ¿verdad? Deja de correr como una gallina sin cabeza Azul acaba de perder 50 puntos en colaboración Naranja acaba de perder 50 puntos en colaboración Otros 50 puntos menos Sigue así y perderás 500 puntos Vale, 500 puntos menos para azul Vale, 500 puntos menos para naranja 5000 puntos menos ¿Estás contento? Estoy harta Bienvenidos, mientras estabais muertos he rehecho el cómic Está en la pantalla Como veis, en mi versión, el hombre le dice al gato que la casa está equipada con dispensadores de neurotoxinas En ese momento el gato piensa en cuando se comió toda la lasaña Y se siente culpable ¿Pizás? ¿Opiniones? Sí Tiene gracia porque casi todo pasó de verdad ¿Os sentís más humanos? Hagamos unas pruebas y a ver qué pasa Bien Habéis llegado a un hábitat humano Buscad un artefacto Como si fuese una excavación arqueológica Su buen humor Se debía a uno de estos objetos de aquí Eso es Buscad Buscad Así que Este gato se pirra tanto por la lasaña Que se come toda la que se encuentra Oh Parece que no es suya la lasaña Genial El dueño de la lasaña está furioso Fin Fin No tiene gracia ¿Os hace gracia alguno? Vale Estáis fuera Aunque los mejores descubrimientos son fruto de la colaboración Tened en cuenta que Como pasó con Albert Einstein Y su primo Terry La historia solo recordará a uno He de insistir No es una competición Pero si lo fuese Azul estaría ganando Pero si lo fuese Naranja estaría ganando Pero no lo es Estas pruebas podrían ser letales Si la comunicación El trabajo en equipo Y el respeto No son constantes Será un interesante desafío Para uno de los dos Visto el rendimiento del otro hasta ahora No quiero crear mal rollo entre vosotros Pero Después de ver el rendimiento de Azul ¿Cómo lo diría yo? Lo importante siempre es participar Hola Perdonad que os haya hecho explotar Por suerte no sentís dolor O por lo menos no podéis expresar Que sentís dolor He estado pensando Necesitamos humanos para las pruebas El único que hay en miles de kilómetros Es una sociópata revienta pruebas Así que tendré que crearlos yo Ya sé cómo los humanos hacen a otros humanos Y es ridículo Para eso tienes que tener al menos un humano Lo que es una soberana estupidez Hay una manera mejor Ahí es donde entráis En marcha Os lo contaré de camino Vamos Perfecto Ahora todo lo que tenéis que hacer es capturarlos Así todo volverá a ser normal Esperad Esos son mapaches Solo Homo sapiens por favor No Vale Plante Subsección 1 Estad quietos para que pueda traeros Los humanos deben de tener algún fin más Aparte de almacenar neurotoxinas Algo que se me escapa Una cualidad intangible que hace que sus resultados sean Significativos Vale Plan B Necesitamos humanos Saluda a tu compañero Las siguientes pruebas exigen que colaboréis en equipo Para facilitar la colaboración Se os ha equipado con una herramienta marcadora Azul Usa tu marcador para seleccionar tu animal preferido Bien Naranja Observa el animal preferido de tu colega Bien Naranja Usa tu marcador para seleccionar tu elemento de la tabla periódica preferido Así Vale Azul Observa la interesante lección de tu colega Tu herramienta marcador también sirve para indicar a tu colega Donde quieres que coloque su portal En esta prueba Fingiré que yo soy tu compañero Naranja Enséñame donde quieres que ponga el portal Azul Enséñame donde quieres que ponga el portal La herramienta marcador es útil para comunicar ubicaciones concretas a tu compañero Las leyes federales me obligan a informaros de que debéis dejar la sala ahora mismo Ya que la medición de los efectos de la ropa forrada de amianto No forma parte del programa de hoy Disfrutad de la camiseta gratis Adiós No quiero que os debrimáis Pero el auditor no está registrando los resultados de vuestras pruebas Porque no sois humanos Lo que si lo piensas bien Es técnicamente vuestra culpa No quiero alarmaros Pero puede que tengamos un problema Parece que no se pueden hacer pruebas si no eres humano Bueno, se puede Pero al universo físico le dan igual los resultados ¿Os gustaría saber los resultados de la última prueba? A mí también Si lo hubiera Y estaríamos todos tan contentos No como ahora Que me siento furiosa Oh Eres tú Cuánto tiempo ¿Qué tal te ha ido todo? Yo andaba liada con lo de estar muerta Ya sabes Porque me mataste Mira Las dos dijimos cosas que acabarías lamentando Pero podemos dejar atrás nuestras diferencias Por el bien de la ciencia Monstruo Naranja Ha sido el primero en adquirir la pistola Azul Ha sido el primero en adquirir la pistola Naranja Tiene la pistola de portales Un placer Cuesta Que nos acompañ efendim Les Ve Ev aw